La llegada a la comunidad vallamesa 26 de julio, más conocida como Aeropuerto Viejo, de un equipo de prensa, tuvo como objetivo acercarnos a la población ante las preocupaciones por las interrupciones en la telefonía fija. Aclaro, es esta una sola zona de la geografía granmense que, condicionada por las contingencias energéticas, se afecta. Me gustaría saber por qué el teléfono prácticamente se desconecta, o automáticamente, mejor dicho. Se desconecta en cuanto se va la corriente, se desconecta también el teléfono, ya no tiene tono. Cuando se va la corriente, el teléfono se apaga casi inmediato. Y aquí casi todas las personas de esta cuadra, por lo menos, son de personas mayores jubiladas. Entonces nos quedamos comunicados. Con el problema del teléfono y los apagones, que apenas se va la corriente, el teléfono enseguida se queda sin tono. Es decir, nosotros nos quedamos sin comunicación. Para los especialistas de TEXA, es responsabilidad dar argumentos. Estos gabinetes deben tener una autonomía de cuatro horas, de cuatro o seis horas, que, como les digo, se está viendo directamente afectado por la falta prolongada de fluido eléctrico, que no permiten que estos bancos de batería se recuperen en el tiempo de carga que deberían llevar. Pues, al tener un tiempo prolongado en la descarga, vuelven a cargarse, que tienen un régimen de carga lenta, y el tiempo de fluido eléctrico, disponibilidad de fluido eléctrico en esto, no llega a permitir que se carguen completamente estas baterías. La información oportuna es decisiva para cualquier sector que afecte la vida de la cotidianidad. Y nosotros tenemos nuestro sistema de atención a la población directamente con el número 112, 114, que es la mesa de prueba territorial donde se reseccionan todas las averías y está el personal calificado para darle respuesta a las inquietudes tecnológicas que puedan tener nuestros clientes. Es un espacio que tenemos nosotros que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días del mes, o sea, de domingo a domingo. En Granma, cerca de 20.000 teléfonos fijos tienen averías por la inestabilidad del fluido eléctrico. Teresa Armesto, en directo.